Lo que se inventó hace algunos años para facilitarnos la vida, hoy no la complica. El teléfono celular nos ha venido a complicar nuestro estilo de vida porque hasta en el baño, cuando estamos en el baño está sonando el teléfono y queremos correr y alcanzar la llamada y si no contestamos, bueno, herimos susceptibilidades y entonces nos reclaman que por qué no respondimos el mensaje en el momento que nos lo enviaron cuando muchas veces nos lo envían por la madrugada o cuando van saliendo de una fiesta y es de noche y entonces no tenemos en apagado el teléfono y entonces no podemos contestar. O peor aún, dormimos con el teléfono y nos despiertan a esa hora. Bueno, se ha convertido en un verdadero problema. Pero ¿sabe usted cuáles son las reglas del buen comportamiento del teléfono? Bueno, lo primero, identificar los lugares en donde yo puedo tener prendido o encendido el teléfono celular. Es en, pues obviamente cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al cine, cuando vamos al teatro, en los lugares donde son, que estamos en alguna reunión, por ejemplo, de trabajo, bueno, pues es sentido común. Ya no es como una regla de cortesía, es solamente sentido común de que debemos de poner silenciador. Son tan fáciles hoy en día el poder manejarlos que solamente a veces basta un botoncito y ya no nos va a sobresaltar cuando estamos más concentrados en alguna reunión. Otra de las cosas muy importantes que es cuando tenemos nosotros una reunión de trabajo, por favor, señores, dejen su celular en algún lugar donde no nos esté distrayendo de la reunión de trabajo. Es muy desagradable yo estar platicando con alguien y que de repente ya no presto atención porque estoy en mi mundo y entonces estoy con mi celular. De hecho, en algunos países he visto algunos videos que se está haciendo una campaña anticelulares, antiteléfonos móviles, porque resulta que ya no estamos con las personas, ni estamos en la reunión, ni estamos en el evento porque queremos estar en otro lugar. No estamos allá y queremos estar en el lugar donde asistimos. Entonces somos una contradicción total. El teléfono móvil nos va a facilitar la vida, pero sí hay que tener algunas reglas. ¿Dónde lo voy a encender? ¿Dónde lo voy a apagar? Si verdaderamente estoy esperando una llamada muy importante, justo cuando entre a la reunión le voy a comunicar a mis compañeros que me disculpen de antemano, pero que estoy recibiendo, estoy esperando una llamada muy importante y que en el momento que suene el teléfono me voy a salir. Entonces, en el momento de que suene el teléfono, si estamos ya en la reunión, seamos muy discretos, no pongamos el sonido y mucho menos esa música que de repente traen la música de moda y entonces, o peor aún, ¡ay, te hablan viejo! O sea, gritan en el teléfono que son grabaciones y entonces eso hace que obviamente todos nos llame la atención y todos lo regresemos a ver. Entonces, en el momento que si usted está en una reunión, suena el teléfono en ese momento de manera discreta se va a salir y entonces va a tomar la llamada. Otra de las cosas, no griten el teléfono. El teléfono, aunque nosotros escuchemos muy bajito porque de repente creemos erróneamente que dependiendo la distancia de la que me están hablando, es como debo de hablar. Entonces, si me están hablando de otro país o si me están hablando de una ciudad lejana, empiezo a gritar, ¡oye, si me escuchas! Porque yo no te escucho bien. Bien, el micrófono que tiene el teléfono me van a escuchar de la misma forma como si lo tuviera aquí cerquita, ¿no? Entonces no nos esforcemos gritando y mucho menos en un restaurante o en un lugar público nosotros estar gritando, hablando por teléfono donde todos los demás se van a enterar del tema. Cuando yo estoy con el teléfono y estoy tocando algún tema que se tornó del lado familiar o alguna discusión y yo estoy con alguien, lo mejor es retirarnos de manera discreta, así como que vuelvo enseguida, para poderle dar libertad a las personas que puedan resolver su asunto por teléfono. Y algo bien importante, la hora en que llamamos. Muchas veces llamamos, les comentaba, a media noche y los horarios, si es para una llamada de trabajo que sean los horarios de, no sé, nueve de la mañana, ocho de la mañana, ocho y media, nueve de la mañana a siete de la noche. Pero no hagan llamadas de trabajo, de la oficina a horarios excesivamente en la madrugada o en otros horarios que no son prudentes y siempre pregunten cuando les contestan si es el buen momento para hablar. Entonces, ahí les dejo muchos tips sobre el uso adecuado del teléfono celular para que usted logre una muy buena primera impresión y una buena imagen cuando use su teléfono.